qué tal amigos cómo están bienvenidos dale like y suscríbete a este tu canal hay muy pero muy malas noticias y una vez más respecto a mir murillo que de hecho en las últimas semanas había sido el regreso más importante para panamá y también para el olympique de marsella considerando toda esta etapa final están peleando por acceder a los puestos de las copas de europa también están peleando las semifinales de la europa league y la situación se ha complicado en este último compromiso que disputó murillo lo que es la league on y es que se enfrentaron a lens amigos y este partido lo lograron ganar finalmente lograron ganarlo pero michael murillo tuvo que ser sustituido en la segunda parte por una molestia muscular el jugador pues se notó bastante cansado se notaba que con el paso de los minutos empezaba a agotarse mucho más hasta que se terminó desplomando y expresó su frustración porque sintió algo que ya no lo dejó continuar en el partido y por eso el técnico jan luis gasset decidió sustituirlo no espero nada amigos no espero mucho tiempo para sustituir a mir murillo fue al minuto 72 que se dio el cambio del futbolista por jan onana una situación alarmante si bien murillo empezó este partido de una buena forma pero en la segunda parte se empezó a resentir de un golpe cuando pegó en la valle en una recuperación de pelota y desde ahí podríamos deducir que habría sufrido esta molestia podría ser amigos o es que nuevamente recayó de la lesión pues recordemos que no hace mucho que regresó murillo no hace mucho que estaba lesionado incluso se había pronosticado que iba a estar al menos tres meses fuera en recuperación después de ser operado producto de su lesión en los aductores lo alarmante a todo esto amigos es que el olimpic todavía tiene muchas bajas y se vienen las semifinales esta próxima semana contra el atalanta el equipo italiano se viene un partido sumamente importante y no se sabe qué estará pasando con amir murillo vamos a estar pendientes amigos la situación no es alarmante si bien el equipo logró rescatar tres puntos importantes que lo dejan en la séptima posición solamente a dos puntos de su rival directo que de hecho se enfrentaron al ence y es un rival directo en busca de entrar en las copas de europa pero bueno la situación por ahora es alarmante respecto al defensor murillo y pues en panamá me imagino que se encienden las alarmas considerando que podría haber recaído en una nueva lesión esperamos que no amigos esperamos que lo de murillo no sea nada grave solamente alguna molestia algún tirón algo muscular pero que no sea algo de gravedad como lo que pasó en enero amigos cuando se lesionó en esa copa de francia y después se extendió por dos meses su recuperación y ahora que el olimpique lo recupera y lo está necesitando porque son partidos consecutivos en los que ha aparecido como titular o bien suma varios minutos considerando su gran aporte en defensa pero bueno amigos vamos a estar pendientes qué va a pasar con murillo qué es lo que le pasó qué fue lo que sufrió estaremos pendientes de todo lo que está pasando con amir murillo y esta situación que es más que alarmante por el simple hecho de que viene regresando de una lesión quizás no estaba al 100% para jugar partidos consecutivos y una carga de minutos bastante alta y quizás eso quizás eso le podría haber pasado factura pero bueno amigos suscríbete dale like a este vídeo y activa la campanita para que si no te perdas de nada lo que está pasando con los legionarios de panamá